Bueno, y para hablar acerca de los estacionamientos y los parquímetros, damos la más cordial bienvenida en respuesta oportuna a nuestros especialistas legales esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Diane. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bueno, si es una realidad que no tenemos dónde estacionarnos, si no tenemos muchos coches pero no hay suficientes estacionamientos o los famosos parquímetros. ¿Qué cambios va a haber al respecto? ¿Cómo se puede circular libremente y poder ir a un lugar con tu auto? Porque luego se toma la visión de irte en un taxi para precisamente no estacionarte. ¿Qué podemos hacer y hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas en esta Ciudad de México, como veíamos ahora en la introducción, es que hay un exceso de automóviles. Tenemos alrededor de 350 mil, perdón, 3 millones y medio, 4 millones de automóviles, y se calcula que alrededor de un 10% se aumenta el parque vehicular cada año. Entonces, yo creo que una política que vaya en el sentido de seguir incentivando el uso del automóvil, lo que va a generar es esto que se señala. Es decir, que no haya los lugares suficientes de estacionamiento, que haya cada vez más tráfico en las calles, en las salidas. Entonces, nosotros lo que consideramos es que hay que destinar a que es una política integral, que por un lado, tenemos un muy buen transporte público para que la gente, en su caso, deje de utilizar el automóvil, y por otro lado, hay que racionalizar los espacios públicos. Por ejemplo, el tema de los parquímetros, a nosotros menos parece una mala idea, sin embargo, creemos que no se ha implementado de momento de la forma como una sola debiera hacerse. Ya hay distintas colonias, diputado Rodríguez, que van a implementar esta cuestión de los parquímetros. Una de ellas es Polanco, por ejemplo. ¿De qué manera se va a establecer esto? ¿Cómo están reaccionando los vecinos de la zona? Bueno, hace unos días, el gobierno del Estado Federal propuso un programa para la rehabilitación de espacios públicos y los parquímetros, que en el centro no nos parece una mala idea. Sin embargo, sí consideramos que tiene algunas deficiencias. Por ejemplo, no se establece la transparencia con la que deben de operar estos parquímetros. Se calcula que con este programa se van a generar alrededor de entre 50 y 100 millones de personales de ingresos para el gobierno del Estado Federal, y no sabemos exactamente cómo se va a aplicar. No hay reglas de operación claras para saber cómo se van a aplicar estos recursos. Entonces, consideramos que si nosotros ponemos un posto a la gente que utiliza la vía pública y ese dinero se utiliza para rehabilitar las colonias, nos parece una buena idea, y además evitamos otro de los males de esta ciudad, que son los famosos franeleros. Sin embargo, tanto como se está proponiendo el programa, lo único que está señalando es suspicacia sobre el mal aprovechamiento, la mala utilización de estos recursos públicos, y por lo tanto nosotros consideramos que este programa debe perfeccionarse, e incluso nosotros, los oputores del Partido de Acción Nacional, estamos preparando una iniciativa de ley de parquímetros y funcionamientos públicos donde podemos corregir estas cosas. Y por ejemplo, digo, a lo mejor sale un poquito de esto, pero bueno, también usamos muchísimo la gente que andamos en el coche, que no tenés, justamente vamos a cerrar, pues el vale parque, ¿no? Y como dice Diana, de parte que los responsables te dicen, ¿qué trae de valor? Porque no voy a hacer que desaparezca, no sé, un sistema de localización o un teléfono. Entonces, digo, sí te abrían un poco los que, si usamos el coche, porque vas de un lugar a otro, o sea, no es posible que te tengas que ir a un lugar a dejarlo, a tu casa, por ejemplo, si vas a ir a un lugar mucho más lejos, si no tienes un chofer, gente que, pues, que así usa el auto y que recorre distancias largas, pues sí usamos el valet parking. Entonces, de alguna manera va a disminuir el uso del valet parking, va a disminuir estos servicios porque hayan, digamos, más facilidad para estacionarte. Bueno, lo que queremos hacer es justamente una legislación integral donde se puedan abordar también estos temas. Hoy en día, los propios valet parking no están suficientemente regulados y lo que se genera no solamente es estos problemas de que puedan incluso sustraer algún avento, por supuesto el tráfico, y además las maletas que causan en los vecinos, porque finalmente el valet parking va a estacionar el coche en alguna de las colonias aledañas del restaurante y en algunos casos incluso se apropian de lugares haciéndola hasta de franeleros, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos justamente evitar es eso, ¿no? Nosotros por eso tenemos una propuesta de parquímetros que creemos que puede desincentivar, por un lado, el uso del automóvil, por otro lado poner reglas muy claras en su operación para evitar también que pueda haber abusos por parte del autor como los hemos vivido hoy en día, que ponen multas también demasiado altas y luego ponen autoridades, policías, están muy cerca de los que violan, de los que se pasan cinco minutos de un parquímetro y sin embargo esas mismas autoridades no están haciendo que se cumpla la viola de cultura cívica en lo que respecta a los franeleros. Por ejemplo, después de buscar una legislación integral, yo coincido con lo que decía el licenciado en el sentido de que esta legislación que se aprobó por la mayoría de prensa en la Asamblea al generar dos horas gratis, especialmente lo único que está haciendo es, por uno, que la gente siga usando su automóvil y, por otro lado, que los restauranteros tengan que cargarle ese costo en el precio de las personas. Entonces, finalmente, pues no hay ningún ahorro para el consumidor. Entonces, yo creo que tenemos que ver eso desde una perspectiva integral. Insisto, no solamente ver el tema de transporte, sino ver el tema de movilidad urbana, de movilidad sustentable, y eso es algo que desgraciadamente no se ha hecho de momento en la oficina de México. Señor diputado, ¿cómo calificarían ustedes esta reglamentación, por decirla de alguna manera, de algunos franeleros que ahora ya usan determinado chaleco, que no pueden cobrar una cuota fija, sin embargo, sí pueden recibir propinas a cambio de ayudarle a uno dónde estacionarse? No, pudiera ser una reglamentación mesura a lo que estaba. Sin embargo, no resuelve el problema. Insisto, nosotros si tenemos a personas, incluso solatadas con autoridades, que se están apropiando el espacio público, estamos haciendo una privatización de este. Entonces, eso no nos parece que sea lo más apropiado. Por supuesto, insisto, tener un control, un registro de estos bienes o franeleros, bueno, será mejor que si no existiera. Pero insisto, no sigue siendo una solución óptima, porque, como quiera, es muy difícil evitar que este franelero no acabe haciendo ese dueño de esa vialidad. Y, por ejemplo, bueno, el tema de discusión también es de que, bueno, tú respetas, bueno, no te puedes parar, o tratas de hacerlo, muchos no lo hacen, pero tratas de hacerlo y de repente ves al camión, estacionas a donde quiera para bajar pasaje o para echarse su porta y dices, o en cuanto empiezan a haber autoridades que dicen, o sea, que dicen que no, que no se puede estar ahí, que nos están moviendo constantemente, ves, eso está pasando en Santa Fe, ves increíblemente como no hay tráfico y ves, bueno, siempre hay, pero porque los camiones están, dejan un carril, nada más para que pase, y están prácticamente estacionados. ¿También va a haber algo para esto? Bueno, ahí se despliegue que tienen que cumplir con la ley, que no se puedan pagar donde quieran. Esos operativos a los que hay solución, en efecto, llegan a disminuir el tráfico. El problema es cuando después los propios policías, en colusión con los microbuseros, por alguna cuerda de corrupción, pues dejan de hacer esos operativos y por lo tanto sigue estando este problema que se mencionó. Lo que pasa es que muchas veces la patrulla está circulando, ve al franelero que ha dejado sus artefactos para apartar el lugar, y bueno, pues entonces, pues yo me imagino con qué autoridad si ha pasado tres veces por ahí y los ve y no les dice nada, pues ya llega con uno para decirle que... Son coludidos en los microbuseros. Claro, en muchas veces hay complicidad entre los agentes de tránsito con los propios franeleros que no le pasan dinero a cambio y que los toleren. Entonces, pues ahí vemos una corrupción por parte de la autoridad que se deshace la buscadora y no aplica la ley de cultura cívica, porque esto ya está reglamentado, ya se prohíbe que puedan darse estas situaciones y sin embargo, pues como bien mencionó el licenciado, están presentes y la gente tiene su confianza de acudir con la autoridad. En este momento, ¿cuál es la multa que se debe de pagar si te pasas del tiempo en el que las novedades que pusiste en el partido? No, no tengo... A lo largo de 360 pesos. A lo largo de 360 pesos, que por supuesto, es mucho más alto que el tiempo que uno pudiera estar, porque hoy en día la tarifa de los parquímetros es de un peso y medio cada 15 minutos, es decir, seis pesos la hora. Entonces, si de repente uno se pasa tres minutos o cuatro minutos, ya tiene que pagar una multa de casi, bueno, de 460 pesos. Entonces, vemos también que hay una desproporción total en la sanción respecto al servicio que se está guiñando. Bueno, y además, lo que implica que le quiten la daña al automóvil, porque es un trámite bien complicado y engorroso, así que, pues todo eso hace que, finalmente todo eso hace que seamos lo más decentes posible y que estemos el tiempo nada más que pagamos y además, siempre cuando no haya estas otras circunstancias que se pueden suscitar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un automóvil está abandonado? Ahí lo dejan por días con la daña puesta. ¿La autoridad de qué manera toma cartas en el asunto? Bueno, cuando un automóvil está estacionado ya demasiado tiempo y se ve que no tiene realmente a alguien que lo levante, bueno, hay operativos también de grúas que se los llevan, ¿no? En el caso de los que queden abandonados en un parquímetro, pues en principio se les debería cobrar la multa correspondiente para que la persona pudiera liberar el automóvil, además del puesto que, por supuesto, cargó la propia grúa y el corralón que ahí sería una multa aparte. Ahora, aquí el problema que vemos es que la autoridad de repente es muy exigente con las personas que pasan uno o dos minutos en un parquímetro. Vemos que donde hay parquímetros constantemente están pasando policías de tránsito para estar listos para ponerle araña. Sin embargo, esta misma autoridad tolera a todos los franeleros que privatizan la vía pública y que incluso cobran puertas más altas que el propio parquímetro porque el parquímetro es 2 o 6 pesos la hora. En cambio, vemos en lugares como en Coyoacán o en La Condesa donde un franelo que ya se apropió en un espacio público cobra tarifas de 20, 30 o hasta 40 pesos la hora o el tiempo que uno puede estar ahí que será mucho más más alto, insisto, que lo que uno pudiera pagar en un parquímetro y con un recurso que se lo quede en particular que están lucrando con la vía pública. Claro, claro. Diputado Rodríguez, licenciada Mezquita, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Respuesta por todo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, y una vez por los observantes públicos y los parquímetros, aquí le tenemos la respuesta digital con Daniel Escalante. Gracias.